Mi jardín explotó en flores, miren ustedes, esta planta se llama Alondra Obrowillia y están todas, todas florecidas, explotó en floración esta hermosa planta, antes no se me daba, ustedes ya saben que yo les he compartido y lo hice de una manera muy fácil con algo que todos tenemos en casa y ya les voy a comentar con qué lo hice, miren me ha dado flores muy hermosas, bastante grandes y las plantas están muy fértiles y están bastante tupidas tanto de follaje como de flores, si quieren saber cómo lo hice quédense a ver el vídeo completo, no olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les anuncie cuando se suba nuevo contenido Muy bien amigos y lo que vamos a necesitar para preparar nuestro fertilizante y fungicida a la vez y plaguicida son las cáscaras de la zanahoria que contiene quercitina entre otros, entre otras vitaminas el, la cáscara de la zanahoria que contiene quercita, el ajo que es la cáscara de banano o de plátano, el ajo que eso previene las plagas a la vez que es un fungicida y el oro negro que es el carbón vegetal triturado vamos entonces a colocar a hervir un litro de agua, por aquí tengo ya mi litro de agua hirviendo, voy a picar muy bien estos tres componentes y lo voy a colocar en el agua que está hirviendo miren aquí lo tengo ya bien picadito, lo vamos a agregar, lo agregamos al agua que está hirviendo, removemos, apagamos el fuego y dejamos allí por unos 20 minutos bueno ya han pasado ya más de 20 minutos, vamos a ver cómo está la mezcla, miren ya se ha sentado, ya ha soltado sus vitaminas, digámoslo así, miren ahora vamos a dejar, vamos a colar y vamos a colocar el otro ingrediente, miren, no me gusta colarlo, perdón, no me gusta licuarlo me gusta sacar solamente el té, miren, ya aquí ha soltado, como ustedes pueden observar, miren el agua ya ha cambiado de color si ustedes quieren lo pueden dejar toda la noche también y al otro día hacen la preparación, pero pues no hay necesidad si ustedes quieren ya es a gusto, ya aquí ya ha soltado todos sus minerales, sus vitaminas, todo lo que necesitamos para nuestra planta miren, muy bien, ya aquí ya lo tengo coladito, miren, todavía está botando un poquito de humo, todavía está tibio vamos a agregar a esta mezcla 4 cucharadas, miren, de nuestro carbón vamos a agregar 4 cucharadas de nuestro carbón y vamos a revolver muy bien no olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que youtube les anuncie cuando se suba nuevo contenido y déjenme en los comentarios como les parecen todos estos videos que estamos subiendo con productos orgánicos con todo lo que tenemos en nuestra casa, miren ahora a esta mezcla le vamos a agregar 3 litros de agua, en total serían 4 litros de agua y nos disponemos a regar nuestras hermosas alondras para que exploten en floración, miren bueno aquí ya tengo mi mezcla, ya le puse el agua que necesitamos, ahora nos disponemos a regar nuestras plantas ustedes pueden regar sus plantas con esta mezcla 3 veces a la semana, miren como sale la mezcla miren el color que tiene, es un color negro, lógico por el carbón pueden regar todas sus plantas, sirve para toda clase de plantas pero me ha dado muy buen resultado con estas señoritas alondras como ustedes pueden ver, han explotado en floración bueno estas también las vamos a regar, miren vamos a regar entonces, miren aquí tengo un ayudante que me está ayudando a echar el agüita a nuestras plantas para que se pongan así de preciosas recuerden que lo pueden grabar grabar no, regar dos o tres veces por semana miren así se ponen de hermosas, de preciosas si quieren alondras así de hermosas pueden hacer este fertilizante y plaguicida a la vez bueno amigos y esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado y que les sirva de mucho les sirva esos consejos para que hagan también florecer sus hermosas plantas recuerden que este fertilizante y plaguicida sirve para toda clase de plantas no solamente para las alondras y como les digo miren me ha dado un resultado espectacular magnífico con estas señoritas alondras que estén muy pero muy bien nos vemos en un próximo vídeo no olviden de dejar sus comentarios y de suscribirse al canal ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!